Tengo una menús en el ideal, una forma, una manera Y al igual lo que pasó, que tanto en los ojos me entiendan Con un orden que ator, corte de tu alma Tengo una menús en el ideal Demostraba hacia ti, realmente lo tienes que ver Lo atreveré de tus callencias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a decir ¡Viva ayer! Las promesas de este amor Lo perdí todo por unas caricias falsas Te parqué y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas Y el último beso fue que destrozó mi alma Fues tú llorabas Y la ilusión, el grande amor se terminaba